Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de algo que los griegos sabían, pero que nosotros hemos olvidado y que gracias a la neurociencia estamos pudiendo recuperar. Para quienes no saben lo que es la neurociencia, voy a dar una pequeña definición y quien quiera profundizar puede buscar el episodio en donde se habla específicamente sobre ella. La neurociencia es el estudio científico de nuestro sistema nervioso, es decir, cerebro, médula espinal y nervios periféricos. Y lo que hace es examinar cómo estas estructuras y procesos nerviosos trabajan para controlar el comportamiento, las emociones, la cognición, la percepción y otras funciones de nuestro cuerpo humano. Y lo que los griegos sabían era que si estudiábamos involucrando en el proceso de estudio a nuestro sistema metabólico motor, es decir, nuestras extremidades y nuestra digestión, podíamos aprender mejor. Es decir, sí, cuando estudiamos, caminamos o comemos, aprendemos mejor. Por eso, Tales, el primer filósofo de la historia según la academia, enseñaba al aire libre y sus discípulos lo seguían para escucharlo y cuentan que una vez enseñando astronomía, de tanto mirar el cielo cayó en un pozo. Aristóteles también tenía la costumbre de enseñar a sus alumnos caminando y lo hacían en el Perípatos, que era el patio de su liceo, y de así viene el nombre de Peripatéticos a los discípulos de Aristóteles. Euclides, el famoso matemático que nos dio su geometría, lo que conocemos como geometría euclidiana, que vino a ser un gran cambio respecto de la geometría pitagórica, que era una geometría para los dioses, y Euclides nos dio una geometría para los hombres, y que es la geometría que aprendemos en la escuela. Decía Euclides, enseñaba a sus discípulos en las costas de Alejandría y con un bastón anotaba sobre la arena que hacía las veces de pizarra. Por otra parte, Platón nos deja en su obra más famosa, El banquete, la evidencia de que los griegos hacían filosofía comiendo, y lo hacían recostados como comían los griegos y los romanos. Entonces podemos preguntarnos, ¿de dónde viene la costumbre de estudiar sentados? Esta costumbre que es aplicada en las escuelas. Y proviene de la Edad Media, porque en la Edad Media los únicos lugares en donde se podía leer y escribir eran los monasterios. Y así, para tener una buena conservación de los libros que estaban en ambientes húmedos y poco propicios para el cuidado de los mismos, en esas paredes de monasterios, de templos, incluso de castillos, había que realizar copias. Y como el papel era muy caro, las copias debían ser trabajadas meticulosamente. Bien, los copistas en un principio trabajaban de pie, pero luego se sentaron. Y esa fue una buena técnica, pero solo tenían que copiar. No tenían que aprender, ni tenían que crear. Y también está derivado del púlpito sacerdotal. Es decir, mientras el que está de pie es el que habla, los que reciben están sentados y de manera pasiva. Ahora, esta vieja costumbre que tenían los griegos de caminar o de comer cuando pensaban, cuando estudiaban, la neurociencia nos dice a través de estudios en donde, por ejemplo, si se pone en un ejercicio moderado de una cinta de correr a adultos jóvenes mientras estudian, lo que sucede es que hay una mayor función ejecutiva que incluye habilidades como la planificación, la atención y el control inhibitorio. Otro estudio también investigó los efectos de caminar sobre la memoria y la creatividad. Y entonces un grupo de participantes realizó tareas de memoria y creatividad tanto en reposo como caminando en una cinta ergonómica y los resultados mostraron que caminar mejoraba la memoria de trabajo y la creatividad divergente. A su vez, cuando se realizaron estudios sobre el efecto de la comida en el cerebro, lo que se demostró fue que comer afecta la liberación de neurotransmisores y hormonas que influyen en el estado de ánimo y la cognición. También, compartir una comida en un entorno social puede promover la liberación de oxitocina, hormona asociada con la vinculación sexual y la reducción del estrés. Es decir, que a pesar de las tradiciones del pasado, de las evidencias del presente, todavía pretendemos que haya escuelas en donde los niños y jóvenes estén sentados por lo menos cinco horas sin moverse, lo cual ya es un desafío en sí mismo, pero además queremos que aprendan. Y ya que del banquete de Platón hemos hablado, me despido con una frase de este pensador que aparece en ese libro y que nos habla no de la educación, pero sí del amor y del objeto del amor. Y esta frase dice así. El amor consiste en aspirar a que lo bueno nos pertenezca siempre. De aquí se sigue que la inmortalidad es el objeto del amor. Si quieres profundizar acerca de por qué pensamos como pensamos y quieres sumergirte en el laberinto del intelecto humano, te invito a que adquieras mi libro Hacia la filosofía de la libertad que se encuentra disponible en Amazon y en Mercadolib. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias.